Bueno, ahora vamos a responder algunas preguntas del parcial. Habíamos visto de dar una devolución del trabajo práctico, nos quedamos sin tiempo. No sé si alguien tiene alguna pregunta del trabajo práctico, o quiere hacer alguna pregunta que quiera. Del trabajo práctico, me había quedado con la duda de cómo se prueba la intención de daño. O sea, si la persona tuvo intención de dañar al otro o no, o cómo se prueba. Bien, vamos al caso. ¿Quieren ver esto o quieren que cortemos? Hola, hola. Yo prefiero verlo. Sí, vemos. Ahí se han compartido pantalla. El trabajo práctico. Intención de dañar. Bueno, acá el caso era bastante sencillo, entre comillas, en el sentido de que es un examen que tomábamos presencial. Con lo cual, el rango de exigencia del examen que van a tener va a ser superior. Acá, lea los hechos detenidamente. El 6 de octubre, Rodrigo, en su programa, un duro informe. ¿Está bien? La intención de dañar, en este caso, surge, alguien escribiendo, surge, no sé por qué alguien que puede escribir, pero bueno. ¿Alguien lo ve lo que está escrito? La voluntad de dañar, que la Corte lo prevé como argumento, como requisito independiente, morales sola, en New York Times versus Sullivan, está presupuesto en el conocimiento, de que la información es falsa. O sea, si yo sé que la información es falsa, o no investigué en lo absoluto, fue absolutamente negligente respecto de chequear esa información, bueno, se presume de ahí que hay intención de dañar. La Corte Morales Sola le agrega la intención de dañar, ¿está bien? Pero se construye a partir de ahí. ¿Cómo puedo probar, por ejemplo, en el caso concreto de Noya, que había intención de dañar? Que él ya sabía, le habían puesto en conocimiento de que esa causa penal no había sido la que él había, la que había dicho, que el funcionario público no había participado de ese acto, de la Cámara Oculta, ahora no me acuerdo el caso de Noya, porque es un caso viejo que usamos. A pesar de ya estar en conocimiento, formalmente, por eso ponemos que le mandó una carta de documento y que hay una causa judicial, él vuelve a sostener lo mismo, reforzando la idea, bueno, de ahí uno infiere, ¿está bien? la voluntad de daño, ¿está bien? El conocimiento que tenía y de a pesar de eso, insistir con lo mismo se construye. Es como conocer el dolo directo de cualquier situación, es un problema, la construcción, la prueba del dolo, ¿está bien? Algunos están sosteniendo en base a la doctrina alemana, por ejemplo, de que el dolo es conocimiento, por ejemplo, el doctor Pérez Berberá, entonces pretenden sostener que el hecho de conocer el resultado, o ser posible de conocer eso, implica dolo. Bueno, en nuestro entendimiento penal, que se sigue más por el finalismo, también alemán, de Belsen, que por la teoría objetiva de Jacobs y compañía, se exige algo más, un estado mental, que es muy difícil de probar, y se prueba a través de los hechos, de indicios que dan los hechos. ¿Está bien? El tema, Meli, de cómo probar eso, o sea, los, es, en mi trabajo como penalista, una de las partes, a veces, es poder, es demostrar, ya sea como querella, como defensa, como querella que existió, como defensa que no existió, esa voluntad, que te lleva a que la conducta sea, o dolosa, o culposa, y en el caso de que sea culposa, muchos delitos, que lo prevén, los delitos que prevén la figura culposa, siempre es menos grave, ¿está bien? Y hay figuras que ni siquiera prevén la figura culposa, con lo cual implica, que si no tuviste esa intención, sos absuelto, ¿está bien? O absuelto. Pero tu pregunta es totalmente pertinente, y se infiere de los hechos. En el caso, se infiere del conocimiento que tenía, de que era falso. Nico, yo tengo una pregunta. Se podría también inferir, además de que, qué sé yo, de que tenían una mala relación previa, ¿se entiende? De que, de algún antecedente, entre ellos, o algún antecedente, general, siempre son antecedentes, ya sea de hechos, o de las personas. Sí, Violeta. No sé si respondí, Meli. Sí, sí, perfecto. Gracias. Yo tengo una pregunta, que yo, digamos, al final lo que puse, es que no le daba lugar, a lo que decía, ya no me acuerdo quién era, porque, porque le daba una censura previa, quería saber si eso estaba bien. Está perfecto. La medida cautelar, era, 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 improcedente, y la acción de daños, era procedente. Ese era el, el resultado, que como les dije, en alguna devolución, es lo menos importante, está bien, salvo algunas, excepciones, en censura previa, es importante, porque es un principio, cuasi absoluto, la prohibición de censura previa, pero, si hay, hay que ver, se puede llegar a fundar, algún caso de censura previa, como lo prevé, propiamente, la convención americana, y bueno, habrá que leer, está bien, con lo cual, lo relevante siempre, es la fundamentación, no la resolución final, del caso. Puede estar, más resuelto, y tener una muy buena nota, por cómo fue, el desarrollo, los argumentos. Igual, una pregunta, ¿está mal que, a pesar de que haya responsabilidades, ulteriores, se le permita, seguir nombrándolo, o sea, con otros temas, tal vez no de eso en particular? Y sí, porque, ¿cómo haces para, primero implica, censura previa, que está prohibido, y además, censura previa, prohibida, respecto de funcionarios públicos, o sea, es, el tema, sobre el cual, tiene que haber, libertad absoluta, y bueno, en cuanto a censura previa, y después habrá, responsabilidades ulteriores. Yo lo que sí te digo, es que si, las responsabilidades ulteriores, no solo suelen pesar, sobre el periodista, o la persona que lo dice, sino también, sobre el medio, editorial, o televisivo, con lo cual, no te creas que es gratuito, tener una condena, porque el canal, el medio, la editorial, te dicen, bueno, fíjate lo que vas a decir. Eso, pero lo puede seguir nombrando, aunque no sea, en ese caso específico. Por supuesto. Seguir teniendo, en otro caso específico, no habría ninguna racionalidad, de que no lo pueda, seguir nombrando. La única racionalidad, posible, sería, en el mismo tema, que tampoco sería, procedente, porque sería un caso, de censura previa, y además, es discurso político, que está, recontra, hiper, protegido. Claro, perfecto, gracias. ¿Quería decir algo, Pato? No, sí, que las responsabilidades, ulteres, son tan, son tan discutidas, y, tienen el efecto, si viste que se habla, en el fallo de Sullivan, de este, efecto silenciador, por eso es tan importante, el monto, las razones, por las cuales, los jueces, establecen, las, las compensaciones, económicas. Entonces, es un tema, tan hurticante, porque justamente, esas responsabilidades, después generan un efecto, en los periodistas, en los medios, y, como dijo Nico, eso después, genera, eh, miedo, o, la posibilidad, de que, los periodistas, dejen de, opinar, eh, o comunicar, algunas cuestiones, por eso, ya no es solamente que, no pasa tanto, por si puede, o no puede, eh, hablar de ese tema, que poder, poder hablarlo, pero, la condena, judicial, va a tener un efecto, sobre, los periodistas, y sobre los medios. Bueno, estamos recontrapasados, ¿alguien tiene alguna otra duda? ¿A qué hora se va a subir parcial? Y en general, subimos a las seis. Eh, a las seis de la tarde, subimos el parcial. No, no hay, ese era un tema, que, que, habíamos conversado, con algunos compañeros, en los grupos de WhatsApp, si había alguna posibilidad, de subirlo más temprano, el viernes, así, no nos abarcaba, eh, mucho trabajo, el fin de semana, si, si podía hacer, subirse el parcial, como primera hora del viernes. No sé, no, 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 no lo prometo, si lo subimos antes, avisamos, pero la idea es joderle el fin de semana, o sea, no es la idea que lo hacen. Sí, totalmente. Y además, les digo, si lo hacen el viernes y lo entregan el viernes, empiecen a preparar el final, ¿está bien? Bueno, podemos ir adelantando el viernes y tener algún día. Adelanten todo lo que quieran, yo lo que les digo es que se nota mucho a los que se lo sacan de encima del examen, mucho, mucho. Y eso en un examen domiciliario, ustedes lo tienen que tener especialmente en cuenta, especialmente en cuenta, errores de ortografía en Word, es no darle bola a lo que están presentando, te lo marcan en rojo, falta que salga una mano de la computadora y te pegue una cachetada, o sea, no hay forma de, implica que no le dieron ni cinco de bolillas, o sea, eso es lo que lee el docente de un trabajo que tiene un error de ortografía, bueno, puede pasar, o que no lo señaló el Word, qué sé yo, pero sin correr de ortografía en una hoja, es como, bueno, está bien, después no me pidas que te saques un 8, qué sé yo, no, porque no funciona así. Sí, Pato, ¿qué querías decir? No, sí, respecto a eso, utilicen el tiempo, y por favor no se queden con los videos que están de las clases, no se queden con lo visto en clase, para que una respuesta esté bien construida y bien argumentada, tiene que reflejar un análisis crítico del material, y entender el material que incluye tanto a los autores, como a la jurisprudencia, entonces, traten de vincular, eso lo repetimos muchas veces, pero se nota mucho una respuesta que está escrita, se nota palpablemente, una respuesta que está escrita en base a los videos, que una respuesta que está construida en base a todo el material del curso, entonces, o sea, no den respuestas fáciles, porque generalmente lo que nosotros pedimos es justamente lo contrario de eso, son casos complejos donde ambas partes o ambas posturas podrían llegar a tener algo para argumentar, entonces tengan en cuenta todo el material, trabájenlo, y que sus respuestas reflejen justamente que puede haber una postura, que tal vez es la contraria de ustedes, pero por alguna razón, ustedes consideran que la otra postura es la mejor, y basen esa afirmación, con jurisprudencia, con doctrina, no es necesario hacer un copy-paste de Nino, pero demuestren que leyeron a Nino, por decir una cosa. Si hacen un copy-paste de alguien, olvídense además, porque, pero digo, y pasó en los parciales, y pasa siempre, y algunos que pidieron revisión fundada, y se las dimos, con los videos, como mucho, van a llegar a final, como mucho, y es muy probable que no pasen en alguno de los parciales con los videos. Entonces, nosotros hacemos los exámenes en base al material bibliográfico, y para que ustedes lo vayan a leer y lo apliquen, tampoco para que lo cuenten, no nos interesa que nos cuenten lo que dice el material bibliográfico, porque se imaginan que lo elegimos nosotros, así que, ya sé lo que dice cada uno de los textos. Con lo cual necesito que lo apliquen. Y tampoco es que lo apliquen y digan, la solución es tal, y listo. Porque no es suficiente. ¿Está bien? Que esté bien resuelto, no es suficiente. Lo suficiente es que entiendan cada uno de los problemas que plantea, que visualicen cada uno de los problemas que se plantean. ¿Está bien? Y una vez que visualizan los problemas que se plantean, ¿cuáles son las posibles soluciones? O la solución que le tienen que dar desde el lado que le toque, ¿Está bien? Si es que es parte, o desde el lado del juez, la idea como jueces, cuando le toca resolver un caso, es que desmenucen cada uno de los problemas. Y ahí está la diferencia entre las notas que se sacan, y los resultados que hay. Y no tanto en base al estudio, quizás. O sea, yo presumo que todos estudian, hacen el esfuerzo, participan en clase, la participación en clase se va a tener en cuenta al momento de la nota final. ¿Está bien? Así que bueno, yo los invito a que se pongan a leer, porque las respuestas están ahí. ¿Está bien? O sea, no les tomamos nada que no esté respondido en los textos, quizás no está respondido textualmente, pero de los textos surge. ¿Está bien? Las clases son para apoyarlos en las lecturas, no para suplantar las lecturas. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta más? Nos tenemos que ir todos. Bueno, cuatro horas de clase, yo les agradezco muchísimo. Vamos a tener una clase más, a su vez, la última, la clase que viene, así que vamos a tener tiempo también de charlar un poco. Si quieren, apagamos la grabación y charlamos también un poco del cuatrimestre, etc. Las notas esta vez las van a tener mucho más rápido que la vez anterior. ¿Está bien? Porque también los plazos son distintos. Así que yo les agradezco infinitamente. Pónganse todas las pilas que puedan. Y los que fueron reprobados o reprobadas, si hacen un muy buen parcial, eso va a impactar también en el final. No es lo mismo ir a un final con un reprobado. O sea, si reprueban los dos, van a final igual. Pero no es lo mismo evaluar un final de una persona que fue reprobada en el primer parcial, por ejemplo, y se saca un 6, un 7 en el segundo parcial. No es lo mismo. ¿Está bien? Como no es lo mismo que uno que es reprobado en los dos. ¿Está bien? Con lo cual, no se tiren a chanta por eso, porque además el final está acá, a la vuelta de la esquina. Así que poco tiempo. ¿Está bien? Así que bueno, les deseo lo mejor y les mando un beso grande. Chao.